bienvenidos derivada logarítmica modelo 1 y es igual logaritmo de esta expresión esta expresión que está en corchetes es el argumento si el producto de dos factores primero segundo vamos a aplicar la lupa en 1 y es igual quién es 1 el argumento entonces digamos todo esto es 1 y entremos a derivar y' es igual 1 partido 4x al cuadrado más 3 que multiplica 2x menos 1 por de u de x este es un vamos a derivarlo tenemos la derivada de un producto por comodidad digamos que este es el primero y este es el segundo en la derivada del producto decimos primero 4x2 más 3 por la derivada del segundo la derivada de 2x es 2 si si porque la constante por la variable si tenemos y igual a x y vamos a aplicar la derivada que haría el exponente le restamos 1 que haría x a la 0 toda expresión a la 0 es 1 1 por este 2 da 2 la derivada de una constante 0 entonces nos quedaría la primera parte así más el segundo 2x menos 1 por la derivada del primero deriva de una potencia 2 por 4 8 y a la x se le merma una unidad le quedaría 1 y la derivada de una constante 0 ya tenemos la expresión derivada como tal vamos a organizarla y' al multiplicar toda esta expresión este corchete por 1 da lo mismo entonces vamos a multiplicar este binomio por este monomio término a término 2 por 4 8 x al cuadrado 2 por 3 6 positivo multiplicamos este monomio por este binomio término a término con la respectiva ley de signos 8 por 2 16 x al cuadrado 8 por 1 a 8 menos 8 x y conservamos el mismo denominador términos semejantes chulos x al cuadrado 16 más 8 24 vamos a ordenarlo términos en x2 en x menos 8x y término independiente más 6 el denominador pasa igual esta sería la solución al modelo 1 observemos ahora el modelo 2 y es igual al logaritmo de esta expresión más el logaritmo de esta o sea aquí vamos a tener 1 y 2 términos mientras que aquí teníamos solamente un término este es el argumento de este logaritmo y este es el argumento de este logaritmo vamos a derivar lupa en 1 y prima va a ser igual 1 partido u ¿quién es u? este va a ser el u para nosotros quedaría 1 sobre 4x al cuadrado más 3 por dvx derivamos esta u 4 por 2 8 x rebaja el exponente en 1 queda en 1 y la derivada de una constante que es 0 más derivamos esta lupa en 1 1 sobre u y u va a ser 2x menos 1 por dvx derivamos este es el u de nosotros 2x la derivada de 2x es 2 ya lo habíamos expresado aquí en esta la constante por la derivada de la variable cuando derivamos y igual a x que nos da 1 1 por 2 2 y la derivada de una constante que es 0 ¿cómo quedaría? muy bien 8x 4x al cuadrado más 3 más 2 partido 2x menos 1 hasta aquí está la derivada ya estamos organizando la expresión ¿cierto? tenemos 1 y 2 términos le decimos y' va a ser igual como un denominador como tenemos 2 términos vamos a multiplicar en cruz entonces que haría los del chulo y los del puntico 8x que multiplica 2x menos 1 el signo que trae la expresión y los del son los del chulo y los del puntico 2 que multiplica 4x al cuadrado más 3 observemos lo siguiente el denominador es igual el denominador que traíamos en el modelo 1 en el numerador tenemos lo siguiente vea 2x menos 1 multiplicando a 8x 2x menos 1 multiplicando a 8x 2 positivo multiplicando a 4x al cuadrado más 3 2 positivo multiplicando a 4x al cuadrado más 3 esta expresión es la misma que esta en conclusión al desarrollar este producto vamos a llegar a esta misma situación 24 x al cuadrado menos 8x más 6 y en el denominador lo conservamos entonces vamos a decir lo siguiente aquí que tenemos logaritmo de un producto analicemos la lupa 4 logaritmo de un producto y aquí que tenemos logaritmo de una suma logaritmo de una suma entonces vamos a decir que el logaritmo de un producto lo puedo escribir como la suma o el logaritmo de la suma lo puedo escribir como el producto esta sería la solución al modelo planteado espero que te haya quedado claro suscríbete comparte la información hasta la próxima regálame un like